En fin, tenemos, vamos a jugar a ver qué onda, con blancas, no sé, ¿no? O con... ¿Qué sé yo? ¿Vamos con la apertura de rey o de rey? Vamos a ver, con el rey, qué sé yo. Yo no sé jugar, la verdad, que juego como el... ¿Qué es esto? ¿Qué vas a sacar la... El rollo? Ah, pero me estoy trabando la salida de... El alfil, avante el ajedrez, en colá, muy bien. No sé, no sé qué hacer, boludo. Tan oxidado, tengo tan poco estudio de esto, no sé ni qué apertura me está haciendo. No, está haciendo la defensa, yo hago la apertura y tiene que hacer la defensa. Y yo creo que vamos con... Bueno, vamos con él. Vamos a intentar de ganar el centro ahí. ¿Qué está haciendo, boludo? Críqueme a alguien qué carajo está haciendo. Es algo raro lo que está haciendo. Bueno, vamos a sacar a los caballos. Ok. Bueno, no vas a poder entrar ahí. Tengo acá el peón, defendiendo ahí. Ah, pero no, me clavase el caballo. Ok, lo que quiero hacer es clavar el caballo. Perfecto. Pero... Vamos a poner ahí el alfil. Me regalaste un movimiento. Bueno, más o menos. No sé si me regaló un movimiento, pero... Que a... Eh... Siendo, ¿sendo que por dónde puedo entrar en realidad? pero me puede comer con este, como acá, se come acá, me habilita un poco de... no sé capaz que tendría que ver qué hacer con esto voy a hacer mucho, acá, sé dónde puede ir voy a entrar por acá y abro... vamos por acá y vamos a abrir la salida de la reina para poderla desarrollar ok, bien sí, no estaba muy bien pensado lo que había hecho pero... puedo capturar ahí, puedo meterme ahí ahí está qué sé yo, no sé y tiene que tratar de apurarme con el... lo último lo puedo poner acá o lo puedo poner acá y pongo el caballo acá puedo meter la reina ahí, la puedo defender una apertura de caca, sí, ¿no? ok, listo, ya empezó a capturar y... 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 eh... sacamos a la reina sacamos a la reina sacamos a la reina, sacamos a la reina, ¿no? si hay que sacar a la reina para así tener un enroque largo acá eh... ¿dónde vamos a poner a la reina? vamos a defender el peón, es verdad que no, que no se me ocurrió eso vamos a defender el peón esto es un quilombo, esto en cualquier momento se desarma todo mal yo estoy perdiendo tiempo, eh tengo que empezar a... a ver... esto... ok... supongo que lo que querés es eso está bien, ya sé lo que querés hacer eh... con su tránsito ¡vuelve! y... pues... que... y... 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 y y acabo el enroque y veo ahora que lo que hago enroque caballo f7 si ahora que pienso así pero pasa que si meto el caballo acá me come con el... bueno le obliga a retroceder el coso G7 ¡Ah! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ahora me puedo mandar con ese! y ahora le hago un jaque pero después tengo que ver qué carajo le hago después del jaque ese es el problema igual tengo a la reina pegada ahí como para defender el caballo tengo un alfil para defender la reina creo que estoy bastante zafable lastima que perdí un caballo pero bueno pero ahora puedo entrar con el otro caballo que se yo ahí está ya le obligamos a... le rompemos el... el... ¿cómo se llama? el... el enroque igual el enroque corto no le iba a poder hacer pano si puede ser un enroque corto le rompemos ahí un poco las guindas que decís no bueno vamos a arriesgarnos che no sé si está bueno podría ser ¿no? si bueno no puedo capturar no puedo capturar no puedo capturar no puedo capturar no y bueno dale jaque ehh... 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 ¿qué pasó? no entiendo ¿cómo le hice? ahhh... ¡claro! porque tengo a la la reina acá lo tengo a la reina acá que... Cualquier hubiese dicho, eh, Saugard, qué lindo jaque mate. No me vive. Yo lo iba llevando, ¿viste? Y digo, bueno, lo llevo para el centro. Y aparte quería liberar porque yo puedo mover esta. Y después me llevo la torre. Qué sé yo, estaba pensando en mover acá, de ulti a on. Por ahí mover acá y hacerle jaque si movía ahí. Pero me olvidé que tenía la reina. Qué boludo. Yo me digo, bueno, si yo muevo acá, si este movía acá, yo le pongo el caballo ahí. Bueno, me puede comer el caballo, ahora estoy pensando. No, no le va a convenir. Pero estaba pensando de moverlo y llevarme la torre, en realidad. Pero sí, mirá vos, veo, lo agarré justo. Porque claro, acá no puede, acá no puede. Y no me puede trabar con nada. Ah, ¿dónde se mandó? Ah, la macana que se mandó fue, estaba acá. Y en vez de mover hacia... Tendría que haber movido hacia el caballo. Y apuntar a comerlo. Igual yo el caballo lo podía poner acá. Pero bueno, acá me comía con el alfil. Movió mal. Fue para atrás y lo cagué. De culo. De culo, gente. Bueno, subí el elo. ¡Eh! 624. ¡Vamos! ¡Vamos, carancho! ¡Vamos! Es que soy un 600. No pueden decir. Soy un 600 así, tranqui. Ahora el próximo lo voy a perder, seguro. Es más, creo que lo tendría que dejar acá, ¿no? ¿Me voy con la victoria? ¡Me voy con la victoria! ¡Me voy con la victoria! ¿Ya no es la primera vez que gano sin darme cuenta? Digo... Ah, no era lo que yo quería hacer en realidad. Yo estaba llevándolo, haciéndole hack y no dejándolo mover. En realidad apuntaba eso, pero... Qué bien, qué bien. Claro, muy bien, muy bien ahí. Este... Ya, tendría que haber movido para este lado y haber amenazado el caballo. Igualmente yo me iba a llevar el caballo de él. Y entonces ya tampoco iba a poder capturarme. Y después yo, si movía el caballo... Lo movía para, qué sé yo, a algún lugar. Me llevaba a la torre y le hacía hack encima. ¡Ah! Eso podía haber puesto el caballo acá. Y le amenazaba la... ¡Caro! Si él hubiese movido acá, yo comía acá con la reina. No lo iba a dejar mover y dependiendo de lo que él hiciera, si no movía a la reina... Eh... Podría haber movido a la... Su reina a ver, este... Bueno, qué sé yo, sea reina por reina... No podía ser reina por reina, a ver... Ah... Podría... Sí, podía apuestar la reina acá y cambiar las reinas. Y entonces ahí se hubiese liberado un poco. Tenía ganido para cambiar las reinas, me parece. Pero... Empecé perdiendo el caballo, ¿eh? Empecé perdiendo el caballo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!